Música Te quiero dar mi corazón, todo mi cariño Eres calor y la pasión que yo he sentido Eres todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor Eres todo, tú eres mi amor Eres tú, tú eres mis canciones Y un saludo para Vivencio Ayala Te cantaré, después iré Eres mi vida, te esperaré Me casaré contigo mi vida Eres todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor 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 Gracias por ver el video.